¿Qué es la teoría de Alessi? Durante 30 años hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material. De hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido, de un propósito colectivo. Sabemos que cuentan las cosas, pero no tenemos idea de lo que va. Ya no nos preguntamos sobre un acto legislativo o un pronunciamiento judicial. ¿Es legítimo? ¿Es ecuánime? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Va a contribuir a mejorar la sociedad o el mundo? ¿O el mundo? Estos solían ser los interrogantes políticos, incluso si sus respuestas no eran fáciles. Tenemos que volver a plantearlo. El estilo materialista y que cuenta de la vida contemporánea trae inerida a la conducción básica. Gran parte de lo que nos parece natural data de la década de los 80. La obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y al sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres, que conducen a una imposición a admirar y casi por detrás a los ricos y poderosos, y a despreciar por lo mínimo ignorar a las personas pobres y de condición humilde. Es la principal y más herida causa de conexión de nuestros sentimientos morales. No podemos seguir viviendo así. El pequeño crádero de 2008 fue un recordatorio de que el capitalismo no regulado es el peor mínimo de si uno. Más pronto o más tarde está abocado a esa empresa de sus propios excesos y a volver a acudir al Estado para que lo rescate. Pero si todo lo que hacemos es recoger los pedazos y seguir como antes, nos aguardan crisis mayores durante los años mayores. En Europa existe un Estado de bienestar que muchos críticos sostienen que es demasiado caro o ineficiente desde el punto de vista económico. Y sin embargo, el Estado de bienestar no ha perdido ni una lista de popularidad entre sus beneficiarios. En ningún país de Europa ha votado el electorado a favor de acabar con la sanidad pública y la disposición gratuita subvencionada, o de reducir la condición pública de transporte y otros servicios esenciales. Pero siempre salió el economista o experto que ponía la virtud de la desregulación, el Estado mínimo y la baja tributación. Parecía que los individuos privados podían hacer mejor todo lo que hacía el sector público. Hemos entrado en una era de inseguridad económica, física, política. La inseguridad engendra que es bien, y el miedo, miedo al cambio, a la decadencia, a los extraños y a un mundo ajeno. Está corrayendo la castellanza y las independencias que se dan hacia las sociedades civiles. Un colega estudia que ha indicado el conformismo político, defiende la necesidad de disentir de nuestra forma de pensar guiada por la economía y la audiencia de una vuelta a la conversación pública y cuida de ética. Esto es un extracto del libro Algo Amado de todo el mundo. Bueno, pues nosotros fuimos aquí a representar al colectivo ECO-ZAP. Son y yo hablaba de miedo. Vosotros somos un grupo de arquitectos e ingenieros y sabéis cómo está un poco la situación actual y la crisis en la que vivimos y sobre todo afecta en gran parte a la arquitectura. Por nosotros, ante esta situación, en vez de quedarnos con miedo y quedarnos parados, decidimos montar una nueva iniciativa que parte entre un colectivo llamado CONZAP y un estudio de arquitectura de biopausa en el que nos reunimos ante la inquietud de inventar herramientas que nosotros conocemos y que estén más dificuladas de la sociedad, como pueden ser de la fabricación digital e intentar adaptarla y relacionarla con un colectivo que prácticamente es desconocido para ellos, todos los que estén en el que no lo conocéis. Para ello, montamos un taller de fabricación digital, que es un espacio que está situado en el centro de Sevilla, entre Palabella de Evo y la avenida Torneo, donde poder un poco disfrutar esta actividad. Allí, cualquiera de vosotros puede ir, bueno, tener cualquier objeto que nos rodea cotidiano de una forma fácil, ¿no?, el diseño, el propio material, el, digamos, personalizándolo y obtener al final, digamos, un objeto que, básicamente, data siempre se hacía con producción en serie, nosotros lo hacemos de una forma más, digamos, más cercana a la sociedad y obtenemos, pues, bueno, objetos que ni siquiera no habíamos pensado que todavía no podían ser posibles, ¿no?, bueno, deciros que también estamos llevando a cabo un nuevo proyecto que se llama E-Mas Móvil, que se trata de reconvertir una bicicleta e incorporar en ella una impresora 3D y llevarla a la calle, ¿no? Esta impresora, este, digamos, bicicleta iría por Sevilla para difundir esta aplicación digital y aceptar, pues, digamos que, por qué hora, todo lo que se llama el colectivo social, ¿no?, difundir talleres, piso de formación, de hecho, todo esto tiene un sistema de autofinanciación en el que cada persona puede colaborar desde la página web, bien, eh, simplemente con un agradecimiento, eh, colaborando recibiendo en un mail diario, bien obteniendo piezas en fabricación digital, camisetas o, bueno, cualquier cosa de, de, de este tipo, bueno, deciros que estamos, este es un mundo muy desconocido para, para todos, para todos vosotros, pero, bueno, deciros que estaríamos en el lado de que pasas por allí, que vayas a lo que estamos haciendo, que esperamos que, bueno, que sea muy, que vaya progresando la cosa y que al final, con lo que todo, con esta tecnología que está a la mano de todo y podamos hacer lo que se nos cura, ¿no?, y nada, muchas gracias. Aplausos